¡Suscríbete al canal! Yo leí en mi Kindle de El Espejo Africano de Liliana Odoch Este es el tercer libro que leo de Liliana Odoch Y definitivamente no va a ser el último porque disfruto mucho de su lectura Y está buenísimo cuando uno va leyendo varios libros Ya les expliqué en algún momento mi regla de tres para los libros Es que uno ya va descubriéndole el tono, el color, el sabor que tiene ese escritor al escribir Bueno, lo que yo en estas historias que estuve leyendo, estos tres libros que estuve leyendo con Liliana Es que uno ya le conoce la prosa, ya la puede descubrir, la estás leyendo y decís Esto es un Liliana Odoch Y la verdad que lo disfruto un montón Pero vamos específicamente a este libro Este libro se publicó en el 2008 Y cuenta la historia justamente de un espejo Un espejo que cabe en la palma de la mano Y que viaja más o menos desde África y termina en Mendoza, Argentina Pasando por España Y es más o menos en 1700 Porque ya les confirmo bien, así no digo cualquier cosa Empieza desde 1779 y termina en 1822 Y lo que me gusta del concepto es seguir estos objetos Especialmente un espejo que tiene como tanta magia hablar de ese objeto A través y que con ese objeto ella nos va contando las historias de sus protagonistas Y vamos a ver que hay un lazo invisible que une un poco todas estas historias del espejo que va pasando de mano en mano La verdad que lo disfrutas un montón, se lee en un paseo de tren Tiene una prosa, como dije, muy poética Siempre ella tiene una beta poética Y una forma de contar cosas normales Y darle un vuelo mágico que me encanta Y tiene esta historia de que querés saber qué va a pasar con el espejo Y a dónde termina y si se junta con este y con el otro La verdad que me gustó mucho, lo recontra recomiendo Como dije, no va a ser el último libro que lea de Liliana Liliana tiene estos libros cortitos y muy fáciles de leer Qué hace que uno se meta en la historia y la veré seguir, seguir y lo terminás en un ratito Acá abajo seguramente ponga el link Yo me lo mandé al Kindle y lo leí desde ahí Pero lo podés conseguir en cualquier librería, obviamente Y contame, sí, ya sé que tengo que seguir con La Saga de los Confines Pero sacando eso, ¿qué otro libro de Liliana O'Doc tendría que leer? Contame acá abajo, contame qué te pareció este libro Y nada, si lo leíste y qué opinas Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado Y nos vemos, como siempre, en el siguiente video ¡Hasta luego!